Insólito, joven, este puede ser el pinto, joven quiere vender su alma a satana por 3 millones de pesos, Villalona. Un patriota, de aquí, bueno, este deseo que ha causado revuelo en las redes sociales de este patriota que dice que ha manifestado que quiere venderle su alma a satana por tan solo 3 millones de pesos. En un video, el joven aún se identifica, se muestra plenamente convencido de querer negociar con él, pero que está cansado de la calle, que está cansado de la calle y quiere tener prendas. Vamos a escucharlo. Sé que yo he hecho pa'lante y de todo. Pero un pato con el diablo, eso es algo serio, hermano. Sí, yo sé que sí, pero eso es lo que vamos a hacer, en verdad. ¿A cuánto tú esperas? Yo, yo espero en verdad como a 3 millones y pico por ahí, que yo lo hago con eso. ¿Tu alma vale 3 millones? Claro. ¿Seguro? ¿Tu alma vale 3 millones? Claro, esos cuartos de verdad, 3 millones. Mi gente, estamos aquí con un joven ahí que me estaban tirando en días de día, pasó una entrevista. Él me dijo a mí que él quiere hacer un negocio, quiere vender su alma y yo acudí a él aquí. ¿Por qué tú quieres venderle tu alma al diablo, hermano? Claro, porque en verdad está bobo ya, yo estoy cansado de la calle. Yo lo que quiero es tener fila de prendas, tú sabes. Y poner mi familia bien y yo estoy salto de la calle y de todo, porque es bobo lo que hay en la calle. La delincuencia, tú sabes. Y no apareció nadie por ahí con una correaza, le metiera por lo menos 900 correazos a ese charlatán, a ese ratrero. Porque, óyeme, mijo, déjame explicarte algo. ¿Tú te crees que ese personaje va a estar pagando cosas como tú, diga, 3 millones de pesos? Porque, óyeme, 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 eso es algo simple. Matemática es simple. El hombre en los dos cachos, si quiere gente, agarra y si te quiere a ti, te da un palé de 10 mil pesos, tú con 10 mil pesos juntos te matas de la alegría, de la celebración y de vaina. En el motor, borracho te va a matar, bebé. ¿Y por qué te van a dar 3 millones? Para eso el hombre agarra y lo compra de vape, de juca y de ceje y empieza a regalar. Y en 10 gente no encuentra en el infierno qué hacer con tanta gente que van para allá. Entonces, déjate hablando disparate, mijo. Ponte a comer antes de procesar vape. Para que pueda procesar bien, come bien, desayuna bien. Y déjate hablando disparate. Muchacho, el Pipo. Es increíble las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano. O sea, oye, no, yo quiero vender mi alma a Satanás porque, oye, todos los problemas que él tiene. Primero yo creo que mi familia esté bien, o sea, que con el diablo va a estar bien. O sea, el diablo le va a dar todo eso que él necesita y la familia va a estar gozando en vida. Mira, ese vino un chico, abuña, ese vino un chico, abuña, ese vino un brinco, queda en el techo. Cállate. Óyeme, la gente se la juega demasiado, es increíble, a donde tiene la mente. Por eso fue que hablamos de mantequilla, que yo hablé de mantequilla, no obligó a nadie. Fue la, ve, gente como esa, es que mantequilla está por eso. Porque no, no de, como si dice, no vamos a minimizar lo que hizo mantequilla porque era estafando que estaba. Pero, óyeme, no fue donde ti, Einge. Voy a ir a tu casa y voy a matarte a ti, te das cosas y tú no inviertes, tú no me das dinero. No, fue voluntariamente, hace mismo un sinjuicio como es, fue voluntariamente mantequilla. Yo creo que todo multiplique tanto. Venden la casa de la mamá, venden tal cosa y van y después tienen todo ese dinero. Entonces, miren, qué increíble. Oye, ¿a quién iba a venderle su alma? ¿Por qué no? ¿Es verdad? ¿Por qué no dice adiós? Dios, como que yo estoy en casa, está en la tierra, mándame a buscar, dame tanto, para que mi familia esté bien y me voy a poner ti, pero oye, para donde quiere ir, donde esas ganas. ¿Por qué no solo saco un político ahora en una negociación? Bueno, imagínate, este tipo de contenido, ustedes saben cuál es el norte de ese tipo de contenido, hacerse viral, una gente que ni sabe lo que está hablando, que quizá ni sabe lo que es ese mundo, ese mundo, oscuro, que es que mucha gente considera que existe, porque así como existe el mal y existe ese, yo he escuchado, he escuchado muchas entrevistas en las redes sociales de personas, o sea, que hay un tipo de persona que tiene un don, que la vida le da de ver cosas, de ese mundo, de poder ver ese supuesto mundo espiritual que existe, que yo nunca lo he visto, no tengo esa certeza ni nada, pues nunca he visto, pero hay mucha gente que afirma de que hay un mundo espiritual en el cual mucha gente tiene acceso a ese mundo, y donde pasan ese tipo de cosas, se les vende el alma al diablo, donde el diablo es, todo lo otro. Sí, yo tengo miedo a dos. Y tienen que tener cuidado con eso, porque son cosas que supuestamente son cosas que te empiezan a perseguir, ¿me entiendes? Yo conocí una persona que una vez me hizo una anécdota de que él leyó una supuesta biblia de eso del diablo, ¿tú sabes? Y dije que después que leyó esa biblia le empezaron a pasar cosas raras, entonces yo entiendo que si usted busca encuentra, así que tenga cuenta con lo que usted dice, porque hay una energía en este mundo que puede conspirar. Bueno, señores, si ya estoy hablando, Dios, líbranos. ¿No te hacen esos temas? A mí me engranojo, como decía Neto, yo no hablo de eso.